¡Gracias! 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 10, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20. ¡Gracias! Maravilloso Defense. ¡Gracias! ¡Sigue conmigo! ¡Buenos notos, chicos, Juliana! ¡Ah, esto tiene ambiente en este trabajo, señor! Pero bueno, el ciudadano, ¿qué ha sido? El ciudadano, ¿no? El ciudadano, ¿no? Pero ¿a 3 y media? No, 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 no. ¿Tenéis, todavía, seguid todavía con una gran fiesta? ¡Sí! ¡Ahhh! Eso es una puta, Juliana. ¡Sí o no! No habrá vuestro momento, puede que se... ¡Vamos a ver! De verdad vamos a ver conmigo en la fiesta para hacer el proyecto de tu comunidad. ¡Sí o no! Bueno, ese es porque me apetece muchísimo venir contigo y a dejarlo concierto mirar. Seguramente lo ven, pero hoy, esta noche, vamos a hablar un poquito, ¿le parece? ¿Qué es lo que hacer es el momento? ¿Puedes que me voy a encontrar el estilo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta hoy? ¡Que me sacerá! ¡Que me sacerá! ¡Que me sacerá! Yo tengo quizás No voy a encontrar el otro día Me ponen en el otro día Me ponen en el otro día Me ponen en el otro día ¡Puedes! ¡Defenderá, Sergio! Si, todos los jugos Atención Que les haga la apología Sigan las instrucciones para pasar el nuevo color Saquen las manos de los bolsillos Y le hagan los lados Queremos ser los lados tirando ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!